Yosha, te dejo el equipo, papi, te dejo el equipo, tienes que resolverlo. Estamos bien prendidos. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. esta demasiado esta esta bien por esta jajaja uuuuuuuu que carajo cajón esto sale piteado para arriba estas bien loco cajón que hijo de puta uuuuuuuu vete pa el carajo no picheo no picheo uuuuuuuu no picheo uuuuuuuu uuuu uuuu uuuu